La P, 18 de julio de 2018, 7 y 57 no importa si son ases o cerradores, varios pitchers cambiarán de equipo este mes. Los equipos que intentan acceder a la postemporada siempre están en busca de nuevos brazos. Hay algunos grandes nombres disponibles en el mercado de canjes que pueden marcar una diferencia en la rotación de abridores o desde el bullpen. Aquí hay 10 pitchers, 5 abridores y 5 relevistas que podrían cambiar de uniforme antes de la fecha límite del 31 de julio. Cole H.A.M.L.S., el jugador más valioso de la serie mundial de 2008 ya ha estado antes en esta situación, al pasar de los Phillies a los Rangers en julio de 2015. H.A.M.L.S. tiene la peor efectividad, 4,36, de su carrera y ya permitió 21 cuadrangulares, pero es un zurdo que ha demostrado su capacidad y podría beneficiarse de un parque que favorece a los bateadores como lo demuestra su efectividad de 2,93 en 10 aperturas fuera de casa. H.A.M.L.S. tendría que absorber parte de su salario. Su contrato incluye una opción del equipo por 20 millones para el próximo año y una rescisión de 6 millones de dólares. Hamels también tiene a 20 equipos en su lista de restricción de canjes. H.A.P.P., otro ex zurdo de los Phillies, H.A.P.P. está en su última temporada con contrato con Toronto. Tuvo tres aperturas complicadas antes de aparecer en el juego de estrellas por primera ocasión, pero ha sido un abridor consistente en la división más difícil del béisbol durante los últimos años. H.A.M.L.S. tiene foja de 10 a 6 con 4,29 de carreras limpias y por primera vez en su carrera promedia más de un ponche por entrada. H.A.P. Matt Harvey, después de revivir su carrera con Cincinnati tras ser dado de baja por los Mets, Harvey podría volver a un equipo competitivo. El derecho tiene marca de 5 a 3 con 3,64 de efectividad en 12 aperturas. Jordan Zimmerman, tiene foja de 4 a 1 con 3,79 de carreras limpias en 12 inicios después de una atroz temporada de 2017. Jordan Zimmerman, tiene el mayor porcentaje de ponches de su carrera, 23,6%, pero se le deben 50 millones por las próximas dos temporadas, por lo que los Tigres tendrían que absorber parte de su sueldo para poder canjearlo. Nathaneo V.A.L.D.I., de regreso tras ausentarse toda la campaña 2017 por una operación de Tommy John, E.O.B.A.L.D. tiene foja de 3 a 4 con 4,59 de carreras limpias en 9 inicios con los R.I.S. El derecho fue castigado en su apertura más reciente, pero lució bien en sus tres salidas previas. Con un sueldo de 2 millones esta temporada, es una opción barata para equipos con poco presupuesto. Chuck Britton, el zurdo tuvo 120 rescates entre 2014 y 2016 antes de ausentarse en parte de la temporada 2017. Nuevamente saludable, no ha permitido carrera en 13 de sus 15 apariciones. Britton gana 12 millones esta campaña y los Orioles de Baltimore tendrán varios pretendientes. Brad Hunt, Hunt está bajo contrato hasta 2020 y con una opción del equipo para 2021, por lo que será uno de los relevistas más pretendidos. Tiene 24 salvamentos con 65 ponches en 44 innings y un tercio, por lo que los padres de San Diego pedirán mucho a cambio. R.I.S.L. Iglesias, los rojos no tienen urgencia de desprenderse de un relevista de 28 años que podría convertirse en agente libre hasta 2022, pero Iglesias puede atraer propuestas muy atractivas. Tiene 19 salvamentos y 2,36 de carreras limpias. Joaquín Soria, después de retomar la labor de cerrador, Soria goza de su mejor temporada desde 2015 en su primer año con los medias blancas. Tiene 14 salvamentos y 2,75 de carreras limpias con un equipo sin nada a qué aspirar. Kyle B.A.R.R.A.C.L.U.G.H. Tiene efectividad de 1,28 y 9 salvamentos en 44 apariciones con Miami y está bajo control del equipo por varios años, así que los Marlins recibirán varias propuestas por el derecho. ¡Gracias!